¿Qué es lo que se ha preguntado sobre el béisbol en boca a besa? ¿Como es una laga bomba del favorito de la banca, o si continúa sin tanto cambio de reglamento de béisbol? Bueno, también, pensé que nos estáis para dialogar, intercambiar ideas y opiniones, y compartiendo cosas en los libros que nos relatan los deportes preferidos, comenzando en el béisbol local y internacional, y botando el spotlight en el subadón. Si te ha gustado, si te ha gustado, si te ha gustado, si te ha gustado. Si te ha gustado, si te ha gustado, si te ha gustado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si. Trobe otro programa interesante, a béisbol, dopo la caiente, la alta de All-Star Game, lastimamente era suspendida a W-0, pero no estoy un gado de Santa Rosa Indians, para los comas, en los comas. ¿Cómo estás buscando el béisbol de hoy? ¿Cómo estás buscando el béisbol de hoy en la casa? bueno aquí en el béisbol estoy viendo con gente pero en el momento de mirar en el rango que juegan basta el tiempo está en el mismo nivel aquí en el cuadro tiene un promes seguro después de salir cuatro ganan que nunca entonces todo el trabajo tiene sorpresa del béisbol entonces juega un poco interesante ok, entonces el equipo está más balanzado en el equipo el equipo siniestro excelente todo ese equipo este aquello es siempre hay 5 participantes 5 y que y 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 No, no, no. 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 No, no.